A las autoridades municipales de Cajeme les fue presentada una unidad bacheadora, y es que con las recientes lluvias que se han registrado en las últimas semanas, los baches se han incrementado en Ciudad Obregón. Luis Felipe Acosta Gutiérrez, encargado de la demostración, señaló que este equipo trabaja en condiciones críticas. Puede estar con el bache con agua y saca todo, saca limpia lo que es el agua, se avienta emulsión a presión, emulsión asfáltica, se le avienta presión de rompimiento rápido, se le avienta presión y sella la parte de donde estuvo el agua. Inmediatamente podemos aventar lo que es el sello, con grava triturada 3A, para quitar todo, o sea, para que tape el bache y se hace el volumen. Tras la demostración de esta maquinaria, las autoridades van a evaluar la viabilidad para poder cerrar el contrato para su adquisición, y así poder acabar con el problema de baches, un problema que se agudiza más en épocas de lluvias. Bueno, dependiendo de si esto funciona o no funciona, yo creo que entraría a suplir muchas cuadrillas de bacheo que no hacen tan bien las cosas supuestamente como esta maquinaria. Con imágenes Alberto Montero, Encajeme Rafael Hernández, Noticias Telemax.